Tomamos, tomamos, que no se analice, y vamos a cantar un corrido. Tomamos, tomamos, que no se analice, y vamos a cantar un corrido. Tomamos, tomamos, que no se analice, y vamos a cantar un corrido. Tomamos, tomamos, que no se analice, y vamos a cantar un corrido. Tomamos, tomamos, que no se analice, y vamos a cantar un corrido. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!